la carroza la carroza cartón y día de puerto que es el parque morelos en guadalajara y venimos caracterizados ahorita a ver si le da un favor hoy venimos a visitar si me estoy viendo bueno venimos así y vamos a dar un recorrido aquí ah vean nada más que de repente de que esto se trajo respirar pues vean esos de los puestos más característicos de este año de año tras año de ver este puesto donde puedes encontrar montonal de caspa de estrazos de Halloween y día de muerto en lo personal me encanta venir a esta feria porque me recuerda mucho mi niñez mi mamá nos traía aquí y a mí y a mis hermanas por un juguetito me acuerdo que veníamos ahí como por la tarde y nos decía a ver, escogen un juguete y yo ya podía escoger ahí me acuerdo que usé mucho las tablitas loquitas estas, las mágicas les voy a ir mostrando aquí gente expuesto donde hay mucho papel picado las tradicionales muñecas ¿tú tuviste de estas? a mi suegra tenía le gustan muchos ¿no? pero cuando se mojan huelen muy mal que le dan muy mal cuando se mojan ahí hay hola 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 ¿cómo estás? bien ¿todo te llamas? sí estamos mirando para youtube Mateo Moreno Sánchez ¿Mateo? sí ¿y tú? y a Nomar Moreno Sánchez ¿y les gusta el día de muertos? sí ¿sí? ¿y van a poner el tar? sí ¿a quién se lo van a poner? a mi tío ¿a sus tíos? sí ¿ya les compró alguna calaverita? sí ¿ya? ¿que ando bien con sus papás? sí su abuelo ay su abuelo saludos señores saludos grande para un canal de youtube adiós 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 y aquí la ciudad de la máscara está sirviendo y aquí las calaveritas tradicionales de azúcar ¿qué plazo tienen las calaveritas? 25, 20 y 15 15 ¿ustedes se ponen aquí todos los años? sí ¿y son de qué? ¿de Guadalajara? sí de Guadalajara ah muy bien ¿y de qué vas a casa están ustedes? estamos de de 12 a 9 a 9 muy bien ¿me repitas el precio? 25, 20 y 15 y le ponen el nombre también ¿verdad? sí ah ok muy bien muchas gracias aquí tenemos más máscaras sus fiestas ay me encanta el balero soy malísimo pero me encanta el muchacho ¿mande? el muchacho sí no se veía tanto ahorita que llegamos de hecho esta feira de cartón se pone partir más desde el 15 de octubre hasta el 2 de noviembre y después se pone un tianguis de navidad todo eso aquí es aquí en Guadalajara en el parque Morelos que está sobre calce de independencia ay Juan Manuel ay siempre se me olvida la de aquí la del izquierdo sobre la que vamos caminando ¿tú te acuerdas el nombre? no ay este pan es buenísimo muy rico está en la pizza yo al ratito me voy a echar una que son deliciosas ahí para la carroza culinaria aquí tenemos puestos de dulces típicos alfafores mates de todo tipo hay que escuchar que de repente hay que caer porque es cuando agarro esta feria tiene 70 años más de 70 años y esta nada suprima locación anteriormente no recuerdo donde se ponía pero nada aquí eran pocos puestos pero fíjense fútbol miren hasta viene el perrito aquí miren estos esos teatrinos que bonitas ah si miren que hermosos aquí van a encontrar todo para sus altares el papel picado ofrendas ofrendas que no son verdaderas de todo de todo van a encontrar el juguete palmiño miren fijo que este año hay mucho papel también aquí arriba por los otros años no suelen poner ¿verdad? no recuerdo como mucho tampoco pero este año sigue más más adorno luce a lo que sería del muerto de los muertos en esta feria les veo feliz a mi me encanta la verdad ya esta es una atribución que a mi me la inculcaron mis papás que nos mandan que nos traían cada año y pues ya ahorita grande y casado pues también seguimos con esa tradición mi esposo y yo tenemos que venir todos los años a veces hasta más de dos veces recuerdo una vez que trajimos a mi sobrinito y le había gustado mucho y lo trajimos uno a los puestos y pues le decimos hola ¿cómo te llamas? Anaí ¿Anaí? ¿y te gusta el día de muertos? sí ¿sí? ¿vas a poner altar? sí ¿qué bien? ¿a quién? a mi tío Jorge ¿a su tío Jorge? ah muy bien ojalá te quede muy bonito gracias adiós este pues está muy bonito tiene que ir con las calaveras lamparitas papilita o calaveras de chocolate que la tradicional es de azúcar pero últimamente se metió mucho de chocolate vean aquí todo lo que son los guetos de cartón todo esto para mí es remontarme un poquito a mi niñez esas banderitas trompetitas todas esas de pues de aluminio lo cojo con un alto tan simple puedes hacer algo que te va a divertir pues mucho mucho tiempo estas calaveras me encantaban esas de las calas el hilo está en la calavera mostrándote ahí afuera del ataúd o sea ahí están los ¿cómo se llama el copal? pasé, pasé bien hola buenas noches buenas noches ¿ustedes se ponen cada año? cada año aquí estamos sí ¿son de Guadalajara o de dónde vienen? somos de aquí de Jalisco ¿y cuánto tiempo llevan poniéndose ustedes? pues ya yo de que me casé ya 20 años pero antes eran mis suegros ajá y ellos ya de las 50 años ¿mucho tiempo entonces? sí, ya fueron los de las primeras generaciones que empezaron ¿y qué es lo que usted aquí vende? o sea ¿en qué nos puede hablar de su puesto? aquí tenemos el juguete típico tradicional que es de cartón este calaveras de cartón de papel maché el incienso el acerrín lo que ocupan todo para su altar aquí tenemos lo que usted busca muy bien ¿verdad? ¿y de qué hace qué hace usted aquí? estamos de 10 de la mañana a 10 y media de la noche y media de la noche ok ¿y los costos para decirle al juguete el más barato y el más carito ¿en qué andan? pues tenemos el más económico hay de 30 pesos que son los tradicionales de lámina de las trompetas los baleros y los baleros todo eso y hace más caritos pues ya de cartón ya hay calaveras de a 400 de a 300 pero les damos precios se animan ahí es donde tratar ¿verdad? sí, claro, claro ok muy bien muchas gracias señora que tenga un buen día para servirle aquí esperamos que tenga un buen día para servirle aquí esperamos vamos aquí y ya se me perdió mi acompañante le voy a parar tantito la grabación son muchas obras de arte son las figuritas que vamos a encontrar aquí de cartón los perritos los caprines las novias las máscaras ahí está de Sonic acá atrás las figuritas las calaveras tipo de perrito de gatito ¿cuál? las muñecotas ah, sí las muñecotas de acá arriba vean de todo eso parece una artesanía o sea, increíble o sea, que no en ninguna otra parte del mundo las encontré más que en México sí bueno, ahí tenemos más hay precios de 140 100 120 55 todo muy accesible ahí está ahí el papel picado payasitos niños ¿qué es eso? están muy padres todo esto estamos aquí caminando en el en la feria del cartón de aquí está apenas yo creo que vamos a por la mitad del primer pasillo de lo grande que se le pone a esta feria cada año y este año yo veo más gente se había visto por la onda del COVID pero poco a poco al parecer se va todo esto se va recuperando y es una forma de pues de no dejar morir las tradiciones mexicanas que son tan bonitas en especial este día de muerte pero yo creo que será la segunda más importante después del 15 de septiembre que se va a dar un poco de la zona que se va a dar más congestionada y ahorita les continúo grabando lo que les decía de los juguetes típicos los tamborcitos títeres rins el caballito de madera entonces son pues artesanías o se sirven para jugar para los niños detrás de esto es un gran trabajo artesanal todo mano y muchos sujetos duran siglo en este puesto está cerrado abren al ratito pues sí teníamos planeado venir el primer día que abrimos que fue el 15 pero sí vimos que estaban al 80% y pues creo que el idea era sí traer la experiencia completa estas gorditas de nata que saben son deliciosas ¿verdad Nancy? sí yo creo que ahorita de en un rato vamos a venir con las gorditas la máscara el disfraz les ha traído más a los niños les gusta y a los adultos les está dando algo de miedo ahí yo creo que tenemos más que la bebida de dulce es muy el otro día escuché que la presión del calaverita azúcar era para se le ponía el nombre del difunto todo eso se fue cambiando y ahorita se le pone el nombre de la persona que te vas a regalar en este puesto y se le pone cada año son escenarios con calaveras ahí te puedes encontrar los viros a la vecindad del chavo son más artísticos también más como de cerámica ah ellos ah sí ahí están ahorita vamos a ir al altar que ponen año con año los mismos locatarios y aquí tenemos las flores de Santa Sútil y ahí vamos a ir al altar les digo para no pisar o patear algo bueno ahí está al altar una cruz hecha con zampasuchi este es José Clemente Orozco ¿verdad? ¡Voltea! con esta celadera artística bonita aquí tenemos una virgen están hecha de creo que es cortón también con las ofrendas bolillos tamales champurrados un poquito más la sal que es un un elemento pues obligatorio de un altar al igual que las velas que representan la luz el agua el espejo son los que yo recuerdo ahorita y este es el altar que ponen los dos locatarios año con año que les quedó ahí este año les quedó muy muy padre y pues ahorita vamos a ver que más les muestro estamos aquí en el segundo pasillo creo que están son tres cuadras lo que es esta feira del cartón dos son de productos de calaveritas empazuchil todo lo lo referente a estas fechas de día de bruja perdón de día de muertos y la otra es más como tipo de diversión son puestos de comida juegos mecánicos ahí no creo poderles grabar porque si no me van a penalizar el video ven aquí a la tía de coco mirenla mamá Imelda verdad es puro cartón verdad la venden en cinco mil vale la pena está muy muy bonita muchas gracias si ahí vean aquí están ahí más es cuando en la escuela les piden los altares aquí ya se los venden y ya no es ponerle las mini ofrenditas ahí los bolillitos las botellitas de cerveza mira para que me pongan a mí la pizza el papel picado flores mira Nancy por si quieren caracterizar aquí ya están las las piedritas lo encuentran de de todo aquí todo para lo del día del muerto aquí lo van a encontrar hay que hacer una vuelta aquí a la feria estos escenarios a mí la verdad me encantan estos vean que que bonitos están todos estos no he visto tantos te acuerdas que de repente había figuras con oficios no vi tantos ya me acuerdo que de repente cada año de que le voy a comprar una a mi maestra y allá vas uno con un pizarrón en un año una ocasión me da medio cuando uno sentó enfrente de una computadora porque pues yo cuando me se lo cuando le supe la computadora me obsesioné y ahí pasaba horas y yo creo que fue una premonición porque me terminé dedicando a la computación entonces ahí ya ahí estuvo los callitos de palo no les terminé de contar la historia de mi sobrino cuando tendría yo creo él unos cinco años lo trajimos a esta feria dijimos hay que llevárnoslo para para que conozca y vea y al llegar a uno de los puestos le dijimos ah escoge traía traía coco traía mucho lo que eran las personas de coco y en uno de los puestos donde andan los juguetitos y todo esto le dijimos que podía escoger algo lo que él quisiera trompos valeros yoyos camiones camioncitos o sea mil y una opciones tenía pues no sé cómo le hizo que encontró el único rayo McQueen que había en el puesto y él ya tenía como 100 rayos McQueen o sea era tenía puro rayo McQueen y mi hijo en serio no que hace otro mira ahí es el otro y aquello no McQueen 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 hasta los señores del puesto mira es que te puedes llevar este este trailer que trae otros 10 camioncitos adentro no McQueen McQueen y pues se llevó su McQueen y ahí esa fue hay alguna cosa chusca ahí que nos pasó con él con él agridulce son son con él y ¿estas cómo las venden? 50 la estuche o 20 pesos sueltas ¿qué? el estuche está bien sería este y el estuche me aceptan esta tarjeta ah nomás está era decir los montales dulces típicos aquí el alfafor ese a mí me encanta el dulce de leche o sea ¿cómo se? ¿obladas de piña? sí de piña uva china chía nuez muchas gracias sí en las calaveritas es que qué padres están se le pone nombre gratis a las calaveritas de azúcar sí 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 llegó más gente aquí en la la feria siempre que aunque me quiero llevar todo todo en este este año no vi tanto cráneos por lo que yo siempre me llevo aquí cráneos y aquí aquí ya hay que hay muchos cráneos y bueno yo creo que voy a despedir aquí porque ahorita ya vamos a pasar a comprar aquí vean el pan de muerto este no se los había enseñado pero ya vamos a pasar a comprar unos rebanadas de pizza que aquí se los recomiendo completamente y pues sin antes recordarle lo de cada video que se suscriban compartan den like la carroza aquí en youtube y pues muchas gracias y adiós